Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Club Lectura. Hoy lo que vamos a hacer es leer el cuarto episodio de Desengaños Amorosos. Hoy lo que vamos a hacer es terminar ya el libro de Desengaños Amorosos. Voy a compartir pantalla desde mi escritorio y vamos a empezar a leerlo. Vale. ¿Veis la pantalla? Sí, no. Avisadme, ¿la ves David? No. ¿La ves Mónica? Sí, yo sí. ¿La ves Maricruz? Hace tiempo vivía en Gran Canaria un noble caballero llamado Don Jaime de Aragón. ¿David no la ve? ¿Antonio? Sí. ¿David, la ves? No. Tardará un poquito en encargarse de la pantalla. Maricruz, puedes continuar leyendo. Una noche llegó a su puerta a un soldado hambriento yotado llamado Don Martín. Cuando Don Jaime le vio, no dudó en invitarle a pasar la noche en su castillo para darle reposo y alimento. Don Jaime se sacó una llave de la fartriquera y con ella abrió la puerta pequeña. De ella salió una muchacha casi de 26 años. Era hermosa pero tan delgada que parecía más muerta que viva. Mónica llevaba una calavera en las manos y se metió debajo de la mesa. Mónica, te toca. Voy. De la puerta grande salió una negra. Era tan negra que el carbón se volvía blanco a su lado. Blanco a su lado. Su mirada de piedra le hacía parecer el mismo demonio. Llevaba la negra... ...ropas y joyas tan rígidas y brillantes que la reina no las tenía mejores. Don Jaime la recibe a Lelbe. Mientras don Martín observaba la escena tan asombrado que se olvidaba de comer. Durante la cena, don Jaime ofrecía a la negra los mejores bocados de su plazo. Huesos y restos de pan. Ah, tranquilo. Pues nada. ¿Sigo? Sí, sí. Ahora sí, eh, lo veo. Sí. Sí, 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 sí. Huesos y restos de pan que no habían comido ni los perros. La hermosa muchacha roía los restos de comida por pura necesidad, como si ella misma fuera una bestia. Acabada la cena, se despidió la negra de Don Jaime y se fue por donde había venido. David, te toca ahora a ti. Espera, 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 espera que enciende, encender la cámara. Espera. Eh, espera, eh. ¡Papá! Ahora, 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 ya está, ya está. ¿Dónde me toca? Aquí, página 83. Estoy compartiendo pantalla. Nada, nada, nada. No lo sé. Bueno. ¿Dónde? Aquí, en la página 83, donde pone la desdichada muchacha. Vale, la desdichada muchacha salió debajo de la mesa. Un criado le echó agua en la calamera y volvió a meterse por la puerta pequeña. El criado cerró con la llave y se la entregó a Don Jaime. Don Jaime vio a su invitado tan confuso que decidió contarle su historia. Sigue leyendo. Vale. Mi buen amigo, estáis necesitados de reposo y descanso, pero como os veo tan asombrado con lo que ocurre en esta casa, os contaré mi prodigiosa historia. Fui el único hijo de mis padres y ya del niño tenía un gran talento para las armas. Por eso, a los 18 años, pedí a mis padres ir a Flandes para desarrollar estas antes y ver mundo. Allí pasé seis años y me hubiera quedado para siempre, de haber sabido lo que me esperaba al volver a Gran Canarias. Maricruz, te toca a ti. Con 24 años, un día todavía en Flandes, un anciano criado se me acercó y, sin decir palabras, me puso este papel en la mano. Por mi juventud y el valor de mi noble sangre, no miraba los riesgos ni tenía peligro, así que esa noche acudí a la cita. Llegó el anciano con un caballo y me vendió los ojos con una tela de seda. Después me pidió que se subiera al caballo, cruzamos puentes y callejualas. Mónica, te toca. Tuve la sensación de pasar varias veces por el mismo lugar y de caminar al menos dos millas. Al cabo de más de una hora, llevamos a una casa. El criado me ayudó a bajar del caballo y me dio por una escalera. ¿Sigo? Mónica, te toca. Bueno, hoy llegamos a una sala donde, sin decir palabras, el criado puso mi mano sobre la mano de otra persona. Por el tacto de esta mano y por el sonido de la seda, al moverse la ropa, pensé que estaba con una dama. Aquella dama misteriosa y yo atravesamos tres salas más. Al llegar a la tercera, la dama me pidió que me sentara. Os he hecho traer hasta aquí de la manera que habéis visto. Porque tanto a vos como a mí nos conviene guardar el secreto y tener recato. David, te toca. Voy. Aquí, donde pone dama, mil veces he intentado liberarme. Vale, mil veces he intentado liberarme de mi amor por vos. Pero vuestro valor y vuestra gracia han derribado todas mis defensas. Cuando acabo de hablar, la dama me quitó la venda de los ojos. Pero fue como el seguir, con los ojos tapados, porque todo estaba a oscuras. Descubrí por el tacto lo que no podía descubrir. Por la vista, las formas de su cuerpo me hicieron pensar que estaba con una diosa. Disfruté de grandísimos favores hasta la una. Entonces la dama me dio un saquito tan lleno de joyas y monedas de oro que no lo podía cerrar. La dama me dijo que volviera la noche siguiente. Después me entregó al anciano criado, quien me vendó de nuevo los ojos y me llevó de vuelta a la plaza. Maricruz, te toca a ti. Durante todo un mes no falté a la cita de una sola noche. Gozaba de mi dama y volvía cargado de dinero y preciosa joyas. Mis amigos y camaradas empezaron a murmurar sobre mis ausencias y mi repentina riqueza. Me tenían por ladrón o salteador. Mi leal camarada de Don Bartasar vino a avisarme una tarde y me dijo así. Don Bartasar, amigo Don Jaime, os quiero bien. Y por eso debo preguntaros cómo habéis conseguido tantas galas y joyas. Los demás hacen acusaciones que yo me avergüenzo de repetir. Por favor, sacadme de dudas para que no me crean los engaños que cuentan sobre vos. Intenté tomarme a risa las palabras de Bartasar y ocultarle la vida, la verdad, pero insistió tanto que acabé por contarle la verdad. Ahora te toca, Mónica. Lleno de admiración, Don Bartasar me animó a trazar un plan para descubrir cuál era la casa de mi amada. Esa misma noche llevé a escondidas una esponja empapada en sangre. Al llegar a la casa, marqué la puerta con mi simul. Al día siguiente, Don Bartasar y yo recorrimos la ciudad en busca de la puerta marcada. No dejamos ni una plaza, ni un rincón, ni una callejuela por examinar. Descubrimos la marca de sangre a menos de 20 casas de nuestra posada. El anciano piado me paseaba durante horas con los ojos vendados para que pensara que estaba muy lejos de allí. Descubrimos que en aquella casa vivía un rico príncipe. Era muy viejo y solo tenía una hija, juda, pero joven. Pues la habían casado de niña. ¿No has visto? Toca a ti. ¿A mí? Sí. Vale. Esa noche convencí a mi dama para que él, contra de su voluntad, me mostrara su rostro. Cuando la vi, no vi una mujer, vi un ángel. La dama me habló con tristeza. Don Jaime, ya me veis. Soy mandame, su creencia. Princesa de Erne. Mi padre es muy viejo y yo soy su única heredera. Vos sois el único esposo al que aceptaré, pero debes guardar el secreto hasta que el cielo lo quiera. Como era un joven imprudente y enamorado, al día siguiente me vestí de gala y fui a pasear con don Baltasar por delante de la celosía de mi amada. Sigue leyendo. Es que no veo eso. A ver, ¿se ve ahora? No, ahora. Sí. Recorrí la calle, una y otra vez, con descaro y sin disimulo. ¿Puedes bajar? Sí. Ah, descaro y disimulo. Hasta que estuve seguro de que me había visto. En Maricruz te toca a ti. Esa noche, como cada noche, fui a mi puntual cita, pero el anciano criado no apareció. Eran casi las once cuando seis hombres armados y con máscara me atacaron con pistola y con puñales. Don Baltasar y otras camaradas oyeron el ruido y vinieron. Me llevaron medio muerto a la posada y llamaron a los médicos del cuerpo y del alma. Gracias al cielo tenía dinero suficiente y pude recibir múltiples cuidados poco a poco. Me fui recuperando de las heridas. Cuando ya podía levantarme, me recomendaron que volviera a mi patria lo antes posible. Pues la mujer que había ordenado mi muerte aún no se había vengado. De esta manera supe que había buscado mi muerte. Y así, con gran pesar y poca salud, decidí volver a mi tierra. Mónica, te toca a ti. Al llegar a Gran Canaria, conocí que la parca se había llevado a mis padres. Por lo que me quedé rico y en la mejor edad, a los 34 años. En la imagen de mi adorada, Madame Lupecia, seguía viva en mi alma. Y a pesar de todo el mal que me había provocado, no podíamos recerla. Una semana santa, acudí a la iglesia y allí dio un retrato de Madame Lupecia. De nombre Elena es la destrucha que habéis visto comer debajo de mi mesa. Me enteré de que era doncella y novia, pero muy pobre. La propuse el matrimonio y pasó de la mayor pobreza a la mayor rigidez. Elena era honesta y hermosa. Para mí era mi tierra, mi gloria, mis alegrías y mi descanso. David, te toca. Voy. Me tomaréis por loco por hablar así de ella. Después de haberme visto maltratarla esta noche. Pero Elena ahora es mi horror y mi desdicha. Después de ocho años de casados, que a mí me parecieron una hora, una hora, un primo de Elena vino a vivir con nosotros. Era pobre y no podía permitirse seguir sus estudios para ser hombre de la iglesia. Como todo lo que era de Elena, yo amaba a su primo como propio. Lo acogí en mi casa y lo traté como a un hijo. Baja, baja. Ya. Sí, sí, sí. ¿Se ve bien así? No, no lo veo. No, 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 no lo ves, David. No. A ver ahora. No se ha quedado ahí. Sí. Mónica, en Maricruz, ¿puedes continuar tú? Maricruz. En la ciudad, sí, vivíamos en la ciudad y en verano me vine a este castillo. Para recoger la cosecha, Elena no pudo acompañarme, por encontrarse indispuesta. A los pocos días fui a visitarla y me recibió con alegría y gozo. Eh, David, ¿puedes, David, lo ves ahora? No, 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 no veo nada. Nada. Continúa, continúa tú leyendo, Maricruz. Pero esa misma noche vino a hablar conmigo, la negra que habéis conocido. Sus padres fueron esclavos de mis padres y se había criado en nuestra casa. Sigue, eh, Mónica. Entre lágrimas, la negra me dijo, señor mío, en agradecimiento al pan y al techo que tú y tu familia me disteis, a mí y a mis padres, no puedo ocultarle la verdad. En tu ausencia, el primo de tu señora ocupa tu lugar en el lecho. Me han amenazado de muerte, pero debo proteger tu honra. Yo te he avisado de la traición, ahora apunto el remedio. Un marido no necesita más que la sospecha si ve peligroso o no, y con más razón, aún cuando está en los ojos de un testigo leal. Que me, que me vivo el feidor del primo de Elena y reservé su, su calavera para que lo habéis, para lo que habéis visto esta noche. Si de sus claves bebió dos horas, ahora beberá desdichas de su calavera. Eh, David. Ahora, ahora, ahora. No mate a Elena, porque una muerte breve es un pequeño castigo. La hice ver como le daba a la negra, todas sus joyas, y como la hacía mi mujer. Hace ya dos años que tengo a Elena comiendo. ¿Puedes bajar? Sí. Vale. ¿Lo ves? No, otra vez. A ver, ahora. No, no veo nada. ¿No ves nada? No, no. Sí. Sí. Maricruz, te toca, sigue leyendo tú. Hace ya dos años que tengo a Elena comiendo migajas y viviendo en un espacio tan pequeño que no puede ponerse de pie mientras vea y así hasta el día de su muerte. Ahora ir a dormir aunque no piense cambiar de opinión. Mañana, por cortesía, os dejaré preguntarme todo lo que deseáis. Mónica, te toca. Don Martín se fue a su habitación llena de espanto. Sin entender cómo un caballero cristiano, con noble sangre y de tan callado entendimiento, era capaz de llevar a cabo una venganza tan fiel y durante tanto tiempo sobre una mujer que había amado. En mitad de la noche, la negra se despertó dando grandes ritos. Jesús, que me muevo. Confesión. Don Jaime, Don Martín y las piadas fueron a la habitación. Se encontraron a la negra con el cuerpo y el rostro cubiertos de un mortal sudor. Temblaba de dolor y perdía el sentimiento por momentos. Señor mío, siento que se me acaba la vida y aún estoy a tiempo de decir verdades. David, te toca. Mi señor es inocente y no merece el castigo que está pagando. Su primo murió sin culpa. Lo cierto es que yo me enamoré de él y él me rechazó. Como la veía hablando mucho con mi señora, yo pensé que se debían amar. Un día hablé a mi señora, un gran descaro. Como castigo me maltrataron y decidieron contarte a ti mi atrevimiento. Yo tenía tu castigo y me adelanté a ellos contándote las mentiras que ya conoces. Te suplico que me perdones y que me vuelvas a su lugar, a mi señora. Pues juro por Dios que está libre de culpa. Don Jaime con los ojos llenos de ira, ira y gritó. Ojalá tuvieras mil vidas para quitártelas mil veces. ¡Maricruz, te toca a ti! Agarró una daga y con tres o cuatro puñaladas adelantó la muerte a la esclava. Después fue a buscar a Elena para librarla de su castigo y hacerla de nuevo su esposa. Don Martí abrió la pequeña puerta y llamó a la desdichada dama. Al no escuchar respuesta, se acercó con una vela y dentro se encontró a Elena muerta. Con los brazos en cruz sobre el pecho. La calavera de su inocente a desdichado primo descansaba junto a su cabeza. Su rostro de Elena estaba flaco y descolorido, pero seguía siendo tan hermosa como un ángel. Don Martí llamó a Don Jaime y le dijo, Don Martí, entrad, señor, y veis lo que ha provocado este cruel engaño. Elena ya no necesita vuestro premio por su martirio, por Dios le ha dado al cielo. Mónica, te toca a ti. Vale. Al ver Don Jaime a Elena, se arrojó sobre ella llorando y diciendo, Don Jaime, ay Elena, ay Elena mía, ¿cómo me has dejado? ¿Por qué no te has vengado de mí un traidor que ha confiado más en un engano que en tus virtudes? Y dile a Dios que cumpla tu venganza, pues merezco cualquier castigo. Don Martín le dio con tanto dolor que aceptó a quitarle la daga por miedo a que hiciera alguna locura. Don Jaime se daba con metazos, se arrancaba la barba y el cabello diciendo barbaridades. Por más que lo intentaron, no le pudieron calmar y Don Jaime terminó por perder el fin. Un mes después, Don Martín siguió su camino y volvió a su ciudad, Tolero, donde le esperaba una prima suya para casarse. David, te toca. Con ella vive todavía contento, sin caer en engaños de malos criados y malas criadas. Encantando con lo que vio en Gran Canarias, damas, pregúntense esto, si hay damas que no ofenden y las hacen pagar como pagó Elena, ¿qué harás con las mujeres que se llegan a llevar con sus impulsos? Ellas reciben el castigo y además por ellas nos dan mala fama a todas. Los hombres tienen tan mala opinión de nosotras que ni pescado vencemos a los hombres, ni siendo inocentes nos libramos de su castigo. Bueno, hemos terminado el libro de Desengaños Amorosos. Voy a parar ya la pantalla. Bien, Maricruz, de lo que hemos leído en ese texto, ¿qué es lo que más te ha gustado? A mí todo me ha gustado. Sí, todo, todo, pero ¿qué parte te ha gustado más de lo que hemos leído? Lo del príncipe, lo del rey. Mónica, de todo lo que hemos leído del texto, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues a mí me ha gustado todo. Y de todo lo que hemos leído me ha gustado el final. David, de todo lo que hemos leído, ¿qué parte te ha gustado más del texto? El segundo párrafo. Bien, ¿qué tal os parece, Maricruz, si tú vivieras en esos años, ¿cómo te gustaría vivir en esa época? Sí, sí me gustaría vivir. ¿Por qué te gustaría vivir en esa época? Porque ahí hay muchas cosas bonitas. Mónica, ¿te gustaría a ti vivir en esa época? Sí, a mí sí me gustaría también. ¿Por qué te gustaría vivir en esa época? Pues yo opino lo mismo que Maricruz, porque hay muchas cosas bonitas. David, ¿te gustaría a ti vivir en esa época del libro? Sí. ¿Por qué te gustaría vivir? Porque sí, me gusta. Bueno, esas son las preguntas. Bueno, ya hemos terminado de leer el libro de Desengaños Amorosos. Ahora, lo que voy a hacer es volver a compartir pantalla en el ordenador y voy a quitar ya el libro este y voy a ver qué libro te gustaría leer a vosotros de estos. Uno es Vidas de Mujeres Inspiradoras y el otro es Canarias Fuentes de Leyenda. ¿Qué libro te gustaría leer después de las vacaciones? Maricruz, ¿qué libro te gustaría a ti leer? Papá. ¿Qué libro te gustaría a ti, David? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué te gustaría que has dicho que hay? Mujeres Inspiradoras o Canarias, libro de leyendas. ¿Inspiradoras? Sí, libro de mujeres inspiradoras y Canarias, libro de leyendas. ¿Y cuál hay otro? No, solo son esos dos. ¿Y el otro, el segundo, cuál es? Es libro de mujeres inspiradoras y el segundo es Canarias, un libro de leyendas. ¿Y el otro, el otro, el otro, el otro es? Dios, ¿qué libro de leyendas? Y el otro es Canarias. Y el otro es Canarias, un libro de leyendas. Canarias, un libro de leyendas es... Se titula... Bien. Mónica, ¿a ti qué libro te gustaría leer? Dejo dos. Pues yo también opino lo que es Maricruz. A mí me gustaría leer vidas de mujeres inspiradoras. A ti, David, ¿qué libro te gustaría leer? Mujeres inspiradoras. Bueno, por mayoría y unaminidad, el próximo libro que vamos a leer es Libro de Mujeres Inspiradoras. Y la próxima cita va a ser el día 11 de enero del 2022 a las 4 de la tarde. Muy bien. No, perdón, 12 de enero. 12 de enero. ¿El cual, Antonio, es 12 de enero? Sí, 12 de enero. Miércoles 12 de enero. A las 4 de la tarde. Vale. Sí. ¿Y cuál es el libro que vamos a leer? Libro de Mujeres Inspiradoras. Sí. Pase Feliz Navidad. Igualmente, Maricruz. Feliz Navidad, Maricruz. Feliz Navidad, David. Que paséis una feliz fiesta. Gracias. Que paséis una buena entrada del Año Nuevo. Y nos vemos en el año que viene. En el 2022, el 11 de enero, a las 4. Sí. Gracias. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Feliz Navidad, chicos. Adiós. Adiós.